El santuario que estamos haciendo aquí en Los Cabos es para los burritos. Empezó hace un año y medio, en 2018. La idea de llevar a cabo este programa, este santuario, era hacer algo por los burritos, pero la realidad es que ellos hacen mucho más por nosotros de lo que nosotros hacemos por ellos. Vimos que estaban desapareciendo los burros. Mucha gente no sabe que el burro está en peligro de extinción. Entonces lo que nosotros queremos trabajar es en hacerles saber a la gente lo que está sucediendo. Poco a poco estamos haciendo mejoras para los burros aquí. Este techo acabamos de hacer para que tengan un poco de sombra aquí en el verano. Estamos ayudando a poner un mejor lugar para que tomen agua. Es por eso que sacamos la iniciativa de nuestras pulseras, la iniciativa de la playera, con la que la gente puede participar, porque la realidad es que hemos recibido muchísima respuesta por parte del público y queremos seguir avanzando con el proyecto. Siempre es lo que queremos hacer, que mejorar un poco su vida de burrito. Nuestro siguiente objetivo después de la sombra es comprar nuestro propio remolque, porque podemos empezar a rescatar burritos por nuestra cuenta cuando alguien nos reporta que hay algún burrito en Cabo del Este o en algún lugar que se encuentre herido o que simplemente anda vagando. Con un remolque propio podemos llegar a ellos mucho antes que los cazadores furtivos. Aquí en el Sanctuario de Burritos ahorita tenemos 12 burros. Dos están embarazadas. Tenemos una que tiene muchos meses y estamos esperando yo creo que mañana tal vez sale el niño. O bueno niña, no sabemos. Estamos súper emocionados para Lolo para ver qué tipo de burrito sale. Estamos bien contentos de presentarles a Lupito. Es el miembro más nuevo de nuestra familia Burritos. Nació el 12 de diciembre y es por eso que lleva el nombre de Lupito. Nuestro objetivo es seguir cuidándolos para que puedan seguir creciendo en un ambiente en el que sea fácil que se sigan reproduciendo y lograr que poco a poco en los cabos y en Baja California Sur el número de burros aumente y que nos alejemos poco a poco de la extinción de estos animalitos y que debemos de seguir cuidando. Ojalá que más gente se acerque a nuestro proyecto y pues que nos sigan ayudando a cuidarlos y a darles una vida más bonita.